Gloria a Dios. Salmos capítulo 68, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura así, bendito el Señor, cada día, ¿qué? Nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Tomen asiento por favor en esta noche. Cada día el Señor nos colma de bendiciones. Hermanos, no hay ningún día que Dios no lo bendiga a usted y que no me bendiga a mí. Todos los días son de bendición. Todos los días que el ser humano viva en esta tierra, sin duda alguna va a gozar de la misericordia, de la gracia del eterno Dios. Yo personalmente, ¿cuántos se gozan de tener sus hijos? Dios mío, ver a esos niños corriendo, que hay momentos que los sacan a uno, están sudando atrás de ellos allá. Y uno dice, qué lindo, Señor, disfrutar con mis hijos, es algo maravilloso, es una bendición. Qué rico de verdad es tener su familia en una mesa ahí, estar comiendo todos juntos, el que puede hacerlo. Y el que no lo puede hacer, qué lindo, es que su esposa con sus hijos le diga en tal lugar, mira, mi amor, ya tenemos aquí el dinero, ya llenamos también la refrigeradora aquí. Dios ha proveído, es parte de la bendición del Señor. En fin, la Biblia dice que nosotros debemos darle gracias al Señor, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el hospital allá en Omaha con nuestro hijo que estuvo 42 días ingresado. Me recuerdo que fueron 42 largos días, pero el tiempo que yo ocupé ahí, me recuerdo que fue para leer la Biblia y para subir muchas predicaciones de ir al hospital, como del quinto piso. Ahí estaba yo. Y ya por dentro me sentía quebrantado, pero bueno, también sacaba palabra y palabra. Y yo me recuerdo de esa palabra, dar gracias al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Hay muchas veces que no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios siempre tiene un propósito en la vida de su pueblo. Así que démosle gracias al Señor en tiempo de nieve, en tiempo de calor, en tiempo de otoño, de primavera, en todo tiempo. Démosle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque así como hay cuatro estaciones en el año, así también nuestras vidas no siempre están en verano. ¿Verdad que no? Hay momentos donde se llegan unas tempestades de invierno que uno dice, bueno, ¿de dónde se vino esto? ¿Verdad que sí? Y hay que darle gracias al Señor cuando nuestra vida está en el invierno. Y hay que darle gracias al Señor también cuando quizás llegamos al otoño, cuando aquellas hojitas comienzan a caerse allí. Uno dice, bueno, ¿por qué está pasando esto? Dale gracias al Señor, porque si esa hoja está cayendo, una nueva va a volver nuevamente a retoñar y va a haber fruto. Amén. Amén. Pero para que llegue la primavera, tiene que caerse también las hojitas. Tiene que pasar también un invierno. No todo el tiempo es verano. No todo el tiempo en si es donde uno va a estar aparentemente gozándose feliz en la vida que uno está viviendo. No, hay momentos donde van a ver si es posible hasta gritos, lloro, lamento, pero Dios siempre tiene y tendrá el control de todas las cosas. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús en este día. Vamos a tomar unos minutos para ver, quizás te voy a hablar de unos tres puntos, acerca de que tres áreas más bien dicho en las cuales Jesucristo obró para con nosotros. Dice la Biblia que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos han leído esa palabra? Ahí va a aparecer en la pantalla. Está en 2 Corintios capítulo 8 verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y estuve tomando una palabra enriquecido, y esa palabra enriquecido significa tener posiciones y dejar un legado. Mira lo que significa la palabra enriquecido ahí. Tener posesiones y dejar un legado. ¿A cuántos de aquí nos dejaron algún legado a nuestros padres? Gloria a Dios, ¿verdad? A aquellos hombres que dijeron, mira hijo, son dos hijos nada más, aquí hay 250 mil dólares en el banco, agarran un quitar cada uno. Ah, dice, gloria a Dios por mi papá, dice, dijeron esos hombres. Hermanos, pero no todos los padres muchas veces pueden dejar un legado. ¿Verdad que no? De hecho, si usted se da cuenta, hay, claro, con esto no estoy levantándome contra, no, de ninguna manera, porque la vida de nuestros padres en el tiempo antiguo fue muy dura. Pero muchas veces cuando una familia se muere, regularmente el familiar se queda solo con una deuda. Porque para usted aquí en esta nación, mil dólares tal vez alguien los puede ganar, que se yo, en una semana, pero allá mil dólares quedarse con una deuda de un funeral, Dios mío, casi para todo un año, o si es posible, más. Pero más sin embargo, Dios dice en su palabra que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos también enriquecidos. Y la palabra enriquecido ahí no está hablando lógicamente de, bueno, lógicamente encierra primeramente la vida espiritual, porque dice la Biblia que si alguien está siendo rico en material, pero espiritualmente no, lógicamente está perdido, está muerto. Pero cuando alguien está rico espiritualmente, el Señor quiere que también pueda prosperar en qué, en todas las cosas. Eso sí, así como prospera, dice nuestra alma, que tenga salud, dice, que prosperes en todo. Yo me recuerdo cuando yo tuve la primera bicicleta en mi país, en El Salvador, en ese tiempo era como andar un Lamborghini aquí, estoy hablando del año como 82, 85, ay, contento porque tenía mi primer bicicleta, ay, hasta un pinto le llegué comprando y le daba, tipo panadero, pero yo contento porque andaba en una bicicleta, hermano, en ese tiempo no, Dios mío, que bueno, el gloria de Dios es aquel que lo pudo tener, pero usted se vino para esta nación, Dios le dio provisión para que usted pudiese comprar un vehículo, el que no lo tiene, gócese porque ya muy pronto le va a llegar en el nombre del Señor, amén, y el que no lo ha comprado, ese colchón, yo sé que está lleno ahí, rebosante ya, amén, ahí está, pero este país es de gran bendición, y dice la Escritura que el Señor se hizo pobre para que nosotros también fuésemos enriquecidos en todas las cosas. ¿Cuántos no queremos dejarle un buen legado a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren hacerlo? Si usted estuvo rentando, yo quisiera dejarle una casa propia a mis hijos cuando yo muera, ¿cuántos dicen amén? Yo quisiera hacerlo, y yo sé que es el anhelo también del Señor que nosotros podamos cumplirse ese anhelo, en este caso para nuestros hijos, amén. Pero dice la Escritura que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero también dice que se hizo maldición por nosotros para que nosotros tuviésemos bendición. Mire, hermano, a eso se le llama amor. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos bendecidos o enriquecidos, y siendo el bendecido se hizo maldito. Mire que terrible, para que nosotros fuésemos bendecidos por su causa. Eso está en Gálatas capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano, esa palabra, mira, a mí me gustaría tomar a veces noches enteras para estar hablando, Dios mío. De verdad, porque hay tanto que hablar. Pero yo le prometí que iban a ser 15 o 20 minutos, tengo que correr. Entonces dice que el Señor se hizo maldición, lógicamente para que nosotros heredáramos bendición. Porque yo le hago una pregunta hoy a usted, ¿qué nos esperaba a nosotros si Jesús de Nazaret no hubiese muerto en la cruz del Calvario? ¿Usted sabe para dónde íbamos nosotros? Para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Íbamos para abajo, íbamos al infierno mismo. ¿Sabía eso, verdad? Dice la tarea que la paga del pecado es muerte, es separación total de Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, su pecado, mi pecado, su rebelión, mi rebelión, su iniquidad y mi iniquidad habían caído sobre el cuerpo de Jesús. Y en el momento que Jesús muere, o antes de morir, perdón, Él dice una palabra muy importante, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se cumplió lo que yo estaba hablando hace unos días atrás, donde el Señor recibió todos los pecados y después que los recibe y muere, desciende ¿dónde? A la profundidad de la tierra, al infierno mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo no fuésemos allá abajo. Hermano, por eso es que esa palabra significa eso, que fue expulsado por nosotros hacia abajo. Jesucristo fue expulsado hacia abajo por su causa y por mi causa. Por eso dice que Él se hizo maldición por nosotros. El lugar que usted y a mí me tocaba era para abajo. Pero diga conmigo, por los medios de Jesús, yo ya no voy para abajo. Díganlo, yo voy hacia arriba. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por ello? ¿Por qué? Porque por Cristo, Él se llevó la maldición en su cuerpo. Y Él fue a las partes más bajas de la tierra, al infierno mismo. Por eso dice esa palabra, que Él se llevó la maldición y nos heredó. Bendición. Gloria a Dios por el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Amén. Se hizo pobre para que nosotros también fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. Amén. Dice la palabra en el verso 14, Galatas 3, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos creen una promesa? Hermano, las promesas es por fe. Amén. Mire, ¿sabe por qué el pueblo del Señor no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Sabe por qué? Porque fueron incrédulos. Esa fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a Canaán porque fueron incrédulos. Ellos no creían que el Señor ya les había entregado esa tierra. Y mire, el Señor le puede estar hablando a una persona y le puede estar diciendo, mira, yo te voy a usar en una manera extraordinaria. Y alguien podría decir, ¿yo? ¿Centroamericano? ¿Moreno? ¿No tengo ni papeles? ¿No hablo inglés? ¿Yo? Sí, tú, 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 tú. Pero hay gente que sabe cuál es el problema, que no lo puede creer. Y dicen, ¿yo? Es como el hermano Moisés. ¿Yo? ¿Se va a estar tan mudo? Sí, tú, tú. Tú le dicen. Pero, 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 yo, 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 yo no puedo. Ok, vas a ir, pero tú voy a mandar a Arón. Pero el que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y le mandó a Arón. Hay gente que tú le está diciendo, tú vas a hacer eso. Y dicen, yo. Crees a lo que no lo va a lograr. Porque las promesas son para todo aquel que las puede creer. Pero el que no las puede creer. Ya está que va a morir sin cumplir las promesas. O sin ver las promesas cumplidas. Pero aquel que las puede creer, hermano. Aquel que las puede creer. Déjenme decirle, como dice la Escritura, que no hay nada imposible para todo aquel que las puede creer. Amén. No hay nada imposible, hermanos. Nada hay imposible. Pero miren qué es lo que pasó aquí. La bendición de Abraham. Hermano, ¿cuánto quisiéramos tener esa bendición? La Biblia dice que tenemos la bendición de Abraham, nos alcanzó a nosotros. Eso está, miren, Galatas capítulo 3, verso 14. Miren cómo dice. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y miren cuál fue la promesa de Abraham. El que está anotando. Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. No lo voy a leer. Haré una gran nación contigo, le dijo el Señor a Abraham. Miren, haré una gran nación contigo. La otra. Te voy a bendecir. La otra. Engrandeceré tu nombre. La otra. Será de bendición. La otra. Bendecirás a los que te bendigan. Miren la palabra. El Señor le dice, bendeciré a los que te bendigan. Y la otra, ¿cuál es? Voy a maldecirle, dijo, a aquellos que te maldigan a ti. ¡Ja, ja! Oiga. Miren la promesa del Señor para Abraham. La promesa del Señor para Abraham es, voy a hacer de ti una gran nación. Señor, pero yo. Es como yo cuando vine aquí los primeros años. Me acuerdo que aquí se sentaban unos hermanos. Solo aquí usábamos casi. ¿Se acuerdan hermanos cuando yo decía que solo aquí se llenaba y aquí no? ¿Quién se acuerda de esas palabras que teníamos antes? Solo aquí se llenaba y aquí nadie se sentaba. Dios mío. Nadie. Y yo me acuerdo que venían unos ansiados aquí también. Ya que diez minutos ya estaban ya queriéndose dormir. Y yo contento con dos almas que venían hermanos. Contento. Pero yo tenía promesas. El Señor le había dicho, este lugar se va a llenar. Y yo le dije, ay, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo se va a llenar, Señor? Bueno, el Señor estaba trabajando lógicamente conmigo. La paciencia, la paciencia, la paciencia. Y al final, hermano, ¿quién me conocía cuando yo vine? ¿De qué se auxilie? Nadie. Ahora de repente ya andamos dando tarjetitas por ahí. Y dije, ¿y quién es de hombre? Sí, vino de un pueblecito de allá, un cantón de aquí de Estados Unidos. Y vino para acá. Y nos lleno de tracos a ver la gente. Pero aquí está allá. Había muchos pastores que me decían, eh, y usted, mira, no, yo soy pastor también. ¿De qué? Pues, eh, no lo conocíamos. Oye, o no, sí, estamos aquí por Guay, o no. Hoy de repente, oh, la pastor ya le bendiga. Ah, ya. Hermano, hermano, así le pasó a Abraham. ¿Quién conocía a Abraham? Nadie, nadie, nadie conocía a Abraham. Pero Dios le ha prometido que aquellos que se salgan del lugar que el Señor les ha dicho que se vengan a salir, Dios los va a bendecir, Dios les va a hacer de ellos una gran nación, va a engrandecer también su nombre, van a ser de bendición. Hermano, mire, yo pasé un tiempo que yo no tenía de verdad, mire, fue terrible ese tiempo. Fue feo, pero a la misma vez fue bonito. Porque yo estaba pasando por una situación, Dios mío, que, ah, no fue fácil. No fue fácil. Y resulta que en el apartamento donde vivíamos, hermano, había veces que a la una o dos de la mañana se iba la gente. Hermano, que tengo esta necesidad, que ore por mí. Y yo, Padre, que el nombre de Jesús bendice esta persona, Señor. Y yo con una gran necesidad de estar aquí, hermano. Qué tremendo estar dando cuando uno aparentemente no tiene. Por eso ahí se cumple la palabra que dice que hay quienes que se creen pobres y son ricos. Y hay quienes que se creen ricos y no tienen nada. Y después yo me di cuenta, entonces yo sí tengo mucho que dar. Pero no tengo muchas cosas, decía yo, me faltan hoyos. Lo que el otro necesita, yo lo tengo. Y lo que el otro tiene, yo lo necesito. Y yo me quedaba con eso. Y el Señor comenzó trabajando conmigo. Sí, ahorita tú estás en un proceso, pero va a haber tiempo que vas a ser también de bendición en otro lugar. Y yo me quedaba ahí. Pero, ¿cómo va a funcionar eso? Abraham, ¿sabe cuánto tuvo que esperar para que le llegara su Isaac? ¿Aproximadamente cuánto? Como veintipico de años. Dios nos dice muchas veces, te voy a usar. Pero ya queremos, Señor, ya pasó una semana que me dijiste. Espere. Totalízcase. Espere en el Señor. Que sin duda alguna, Dios no se ha olvidado lo que a usted le prometió. Ven, ven. ¿Cuánto creen esa palabra? Ven. Dios no se ha olvidado. Entonces dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Por eso que yo me gusta bendecir al pueblo del Señor. Señor, bendice a la iglesia. Bendice al pueblo del Señor. Señor, ¿sabe qué? Uno como pastor y como miembro general, uno no se anda amargando la vida, como dicen. Yo cuando alguien me ha atacado, yo no sabe qué es lo que hago yo. Yo me vengo a ponerle queja al Señor aquí. Una madrugada estoy aquí, Señor. Mira, Señor, ¿qué está pasando? Y no le digo, Señor, Señor, me dio un rayo y mátalo. No, Dios me guarde. Yo aquí me vengo en la noche. Ni un texto le mando, no. Señor, mira, esto y esto está pasando, Señor. Tú conoces, tú eres justo, Señor. Pero yo a ti te lo presento. Tú sabes lo que va a hacer, Señor. Aquí vengo. O en mi cuarto. Ay, venciano, Señor. Porque esta lucha no es de... No. Él es el que pelea por nosotros. Jehová es el que pelea tu causa y mi causa. Pero esa es promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa también la tiene usted y la tengo yo. ¿Cuántos tienen esa promesa? Deje que Cristo sea el que pelee por usted. No usted, sino el Señor se encarga de todo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Todopoderoso. Él vive por los siglos de los siglos. Dios mío, ya llevo 20 minutos. Deme dos minutos más. Entonces dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por su causa y por mi causa, Sioux City va a ser bendecido más de lo que está siendo bendecido. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que por la iglesia de Cristo están fluyendo las bendiciones en las ciudades donde la iglesia está plantada? Por supuesto que sí. Usted es fuente de bendición en esta nación. Aunque muchos no nos quieran, pero somos fuente de bendición en esta nación. Somos de bendición. No somos de maldición en esta tierra. Somos de bendición en esta tierra de Norteamérica. Amén. Entonces, yo voy a terminar con San Juan capítulo 5, verso 24 y otros dos versos más que tengo aquí. Dice la palabra. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Diga conmigo, Jesús se fue a la muerte. Dice la muerte. Que nosotros heredáramos la vida eterna. Eso sí, a todo aquel que puede creerle. A todo aquel que le puede creer al Señor. Mas gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren que victoria es la que tenemos. El Señor nos da. ¿Cuántas victorias nos da el Señor? ¿Será que habrá alguna victoria que el Señor no pueda ganar? Él gana todas las batallas. No hay caso perdido para nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a los perintios. Gracias le damos al Señor por la victoria que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con el Salmo capítulo 100 verso 1. Dice así. Cantad alegres a Dios. Dios, habitante de toda la tierra. Servida Jehová con alegría. Venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones. ¿Cuánto le da en gloria a Dios? Hay tres. El primero fue Lucifer. Alguien podría decir. Aunque hermano, no, Lucifer no fue malo. Se convirtió en Satanás luego que cayó. Pero él fue un ser creado por Dios. Un ser. Un ser creado por Dios. Un querubín. Oye la palabra. Un querubín que fue creado por Dios. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Ya se ha puesto a pensar a usted? ¿Cómo le llegó a la mente y el corazón a Lucifer quererse levantar contra el creador? ¡Qué tremendo! Él sabía que él no era creador, sino que a él lo habían creado. Y le llega esa semilla en el corazón de quererse levantar contra Dios. De todos aquellos privilegios que el Dios Todopoderoso le había entregado. Y en ese momento, la Biblia no sé cuántos años o tiempo después. Se levanta en una revuelta contra el Dios Todopoderoso. Se le olvidó todos los méritos, todos los privilegios que el Padre le había dado. Hermano, ahí vemos algo que se llama un ser malagradecido. Y por ser, haber sido malagradecido, ¿qué pasó? Y haberse levantado contra el mismo creador. Dios lo derribó de los cielos en el lugar que hoy se encuentra. El otro ser llamado Adán y Eva en el huerto del Edén. Tenían una plenitud total en el huerto del Edén. Había paz, había presencia del Señor, había gozo. No se conocía la muerte, nadie se enfermaba. No había problemas en el huerto del Edén. Pero de repente llega el diablo mentiroso y le dice, mira, le dice, ya viste este fruto que está aquí. La gente habla de una manzana, pero la Biblia no habla nada de manzana ni nada. No. ¿Saben cuál fue el problema de Adán y Eva? Quererse ver como Dios. ¿Cuál fue el problema de Lucifar? Querer ser como Dios, querer tomar el lugar de Dios. Ese fue el problema de Lucifar. Y lo mismo que él sintió en su corazón, ese mismo le inyectó también a Adán y Eva. ¿Por qué le dijo? Porque el día que ustedes comen ese fruto, le dijo Satanás, a la primer pareja, van a ser, le dijo, idénticos, similares, le dijo, a Dios. No, pero el Señor le dijo que no van a morir. No, le dijo, no van a morir. Pero no le dijo lo que le había pasado a él. Y vemos que esa pareja decidió también ser malagradecido con el Creador, con Dios mismo y por haber sido malagradecido. ¿Qué pasó? Dios lo sacó también del puerto del Edén. Hoy nos toca la historia a nosotros. Hoy nos toca la historia a usted y a mí. ¿Cuántos saben? Miren, Adán y Eva y todos los reyes que han pasado en toda la historia de la Biblia, todos ellos recibieron el bien de Dios. Pero no hay nadie que haya recibido mayor regalo, mayor privilegio, que la generación que usted y yo tenemos. Porque en el tiempo antiguo, el Señor le habló al ser humano por los profetas, le habló por jueces, le habló por todo medio, pero usted y a mí nos habló acerca de su propio Hijo. Y Él murió por usted y por mí. Por lo tanto, la generación del siglo XXI deberíamos de ser los más agradecidos con Dios, porque la sangre del Cordero fue derramada por usted y por mí. ¿Se le ha ido por ahí? Pero más sin embargo, hay gente que también le está diciendo al Señor, yo no quiero nada con ese Cordero de Dios, que dicen que quita el pecado del mundo, dice mucha gente. De hecho, hay gente que es agnóstico según ellos, que no creen en Dios, Dios mío, terrible. Obra del diablo mentiroso. Pero yo sé que hay gente que también el Señor le está ministrando para decirle al Señor, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú diste tu vida por mí, yo sé que tú te hiciste pobre para que yo fuese rico, yo sé que tú moriste para que yo tuviese la vida, yo sé que tú te llevaste la maldición para que yo recibiese la bendición, yo sé que hay gente también agradecida. Pero en esta tarde yo no quiero perder la oportunidad. ¿Habrá alguien que se identifica con lo que hemos hablado hoy? de ser agradecido con el Señor y decirle al Señor, no sabía que tú te habías hecho pobre por mí. Puede haber gente aquí que todavía no sabía que aún Jesús murió por usted y por mí. Hoy yo le digo, sí, Él murió por usted y por mí. Él derramó su sangre por usted y por mí. Él se hizo maldición para que usted tuviese la bendición que hoy tiene y la que va a tener en la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera levantar su mano y venir a Cristo y decirle al Señor, perdóname, me arrepiento a mis pecados, es una noche bien linda para poderlo hacer. ¿Habrá alguien? Porque ¿saben qué es lo más terrible hoy? Hoy hay muchos seres humanos creyéndose como Dios. Creyéndose como Dios. Cuando viene el invierno yo veo a sus árboles, todos aparentemente se ven secos. Hace dos semanas atrás estaban verdes con frutos y todo. Así también en la vida del ser humano. Nos vemos quizás bien jovenocitos y los días bien erguidos. Pero un día, de una hora a la siguiente hora, podemos estar ya fallecidos. Y termina toda la historia nuestra humanamente hablando ahí. Hoy estamos vivos, mañana lo sabemos. Agradezcamos al Señor hoy que podemos todavía tener la oportunidad de hacerlo. Ponte de pie en esta noche por favor. La mejor forma como ser agradecido es correr a él y decirle Señor, te necesito Señor. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero amarte, quiero obedecerte. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos un momento. Mientras tú cierras tus ojos, hay un altar abierto para ti en este lugar. Habrá alguna mujer, algún hombre que le quiera decirle Señor, Señor, te necesito, perdóname. Es pecado. Déjeme decirle que el Señor con su infinita misericordia lo va a perdonar. No importa el pecado que haya cometido, si te correa a él en esta noche, un cintura alguna, usted tendrá el perdón. No importa el pecado que haya cometido, Señor, te perdona. Él te perdona, te lava con su sangre. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.